¡Suscríbete al canal! 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 de manera que posiblemente no sé si lidaba con él ya frecuentemente o si fue la primera vez que él vive acá. Fala un poquito de André. Pues o André es el sobrino de mi marido mi marido es el hermano de la madre de André, portanto es su tía también de él. Es un placer tener el André acá en nuestra casa es un joven muy honesto, humilde y responsable nosotros estamos a intentar hacer todo de bueno para él, para que él tenga una buena carrera. Yo pienso que vi acá en los Estados Unidos subir una escada para el suceso de él, porque como de facto él tiene mucho talento, y a pena el talento de él no ser divulgado en las comunidades portuguesas especialmente aquí en los Estados Unidos de América y en otros lugares como Canadá, Bermuda que el pueblo portugués adora escuchar su música y él tenga talento, ¿o él es bueno para esto? No, yo pienso que, pronto, esta es la primera vez y muestra todo que él tiene sido del agrado a las personas, ahora es preciso dar continuidad, o André posiblemente va a grabar músicas y así sucesivamente, pero yo pienso que la comunidad en sí, en foco, está a gustar de manera de actuación de André Soares. Entonces, de mi parte, no sé si sería o si quer dejar una palabra de aprecio a las comunidades portuguesas para que colaboren, pronto, aquí el Café Portugal, el Club de Jesús o lado de Lowell, que también tiene sido inesclusivo o Paul Gooding, que ha ayudado imágenes a los jóvenes, a Elena, a Diodata a los jóvenes, a todos los jóvenes solo visto que, entonces, a pasaje de André Soares vale la pena estar aquí en nuestra comunidad vale la pena, sí señor, es un joven con 25 años, creo yo que si él se agarrar bien, va a tener mucho éxito Oh, my love, my darling A hunger for your touch Oh, Lonnie time Time goes wide So slow And time Can do so much Are you still mine I need your love I need your love God Spin your love Spin your love Spin your love To me Lonely Lonely rivers Float To the sea To the sea To the sea Lonely rivers Wait for me Wait for me Wait for me I need your love I need your love I need your love I need your love To the sea To the sea And time And time Can do so much God Are you still mine Are you still mine? Are you still mine? I need your love I need your love To the sea To the sea To the sea To the sea To the sea